¡Epa! ¿Qué tal gente? ¿Qué tal están? ¿Cómo se encuentran? Yo soy TrejoBezeta y hoy nos encontramos en un nuevo video de AllSchoolRuneScape Hoy vamos a hacer el evento de ACA con Grefg que tenemos en Dynor Village Se llama Easter Event 2021 y vamos a necesitar solamente un Teleport Lumberger si son member Y si están en Free, solamente más adelante les explicaré hasta dónde tienen que caminar para completar el evento Para empezar hablamos acá con Grefg, que no es el de Fortnite Les prestamos espacio para pasar toda la conversación o si quieren leerla Y le damos acá, nos dice la opción Yes, número 1, que queremos empezar el evento Nos da acá un par de cosas Y nos dirigimos acá a esta parte, donde está la bruja Hablamos con Agi Y le damos nuevamente la opción de echar número 1 Le damos toda la conversación Y los materiales que nos dio Grefg nos hace un tinte ella Volvemos otra vez a hablar con un compañero Grefg Luego de haberse cambiado acá la pantalla Continuamos toda la conversación y nos ofrece un Teleport Lumberger y le damos que sí Una vez que estamos acá dentro de la cocina, acá se encuentra Grefg, hablamos con él Pasamos toda la conversación Y nos dice que nos encontramos con él acá al norte Donde está el corral con las ovejas Más adelante de la tienda general aquí al norte del castillo Acá pueden ver que están las ovejas Y ahí está Grefg Entramos acá Hablamos con él Pasamos toda la conversación Y nos tiene que entregar unas tijeras Ahora cortamos la lana de tres ovejas Una vez que tenemos las tres, hablamos con él Entonces las entregamos Y ahora nos ofrece un Teleport hacia Barrock y lo aceptamos Le damos que sí Se encuentra acá en la tienda general Hablamos con él Hablamos con él En la tienda de ropa Luego de pasar toda la conversación Recibe todos los materiales acá de Y nos dice acá que tenemos que ir al Lumberjack Podemos ir estando aquí desde Barrock Tomamos acá la salida a la derecha, al este Y luego directo al norte Y acá está el Lumberjack Que aquí nos deja el teléfono Nos dirigimos hacia allá Caminando o si tienen el Teleport Para ahorrar algo de tiempo hablamos con él Salimos acá justo a su lado Hablamos con él Hablamos que empieza acá una escena Donde entra aquí en el aserradero Se encuentra con uno de los gatos de la misión Y bueno No son muy amigables los gatos Nuestro amigo con Grefg el conejo Después puede pasar toda la conversación Nos ofrece un Teleport a Draino Le damos que sí nuevamente Y una vez que estamos aquí en Draino Hablamos con él Y empieza acá esta escena Si quieren desbloquear la La capa de música Tienen que hacer este evento Aparte de todas las luciendas Y entrar en todas las locaciones de juego Para poder tener la capa de músico Esperamos que más adelante yo la tenga Y puedan ver conmigo Todos los pasos para disfrutar Acá son el White Old Man El Capitán Neff Y allí Decorando la La puerta Y armando acá una pequeña fiesta En Draino Así que la están pasando muy bien Y feliz evento Felice fiesta Felice fiesta Con todos los itens de los eventos anteriores Y eso es todo Si les ha servido Espero que dejen un buen like Y nos vemos En la próxima Adiós